Sí, la verdad que, bueno, no tiene mucho de particular. Fue un carrerón. Me arriesgué mucho para ganar y bueno, y se dio. Werner me pasa por un lugar donde no se puede. Mirá, si ves, ese es el plano que nos... ¿Lo habían hablado ustedes en la reunión? A veces el plano que nos muestran los comisarios en la reunión de pilotos está marcado que esto no se puede usar y que esto no se puede usar y no es pista. No hay mucho más para decir. Mariano siempre va un poquito más allá del límite. Y está bien que se lo empiece a sancionar porque si no es como que... Nada, todos somos pillos y todos sabemos las avivadas que podemos hacer, pero las reglas están para cumplirlas. Y bueno, hicimos una gran carrera y no quiero que esta situación del final opaque el gran trabajo del equipo. 1-2-3 en clasificación, segunda pole consecutiva, gané la serie en una condición muy compleja y la final tenía que arriesgar mucho para pasarlo a Werner porque siento que tiene el mejor auto de la categoría. Y bueno, y arriesgué y salió bien. ¿Voy le ganaste el mejor auto de la categoría? Sí, pero iba clasificando todas las vueltas. Creo que Werner me corría algunas vueltas. El auto que va atrás siempre tiende a perder carga con respecto al auto de adelante y por ende pierde un poco de performance. Me parece que me corría algunas vueltas y después entendía que por ahí no podía pasarme y aflojaba un poquito. Pero tiene un gran potencial. Vamos a poner todo para ganar el campeonato y hay que trabajar mucho porque se lo ve fuerte.